Esta es una pregunta que me han hecho muchísimo desde que empecé el canal y pareciera que es un mito que trasciende generaciones. ¿Qué es mejor, una bicicleta con el shock vertical o con el shock horizontal? Hay muchos factores que afectan el comportamiento de una bicicleta, así que vamos a dejar algunas variables constantes y nos vamos a enfocar en lo que es la posición del shock. Vamos a tomar como ejemplo mi bicicleta, que es una NS Snap E1 del 2016. La Snap usa el shock en posición vertical, así que vamos a partir con las desventajas y ventajas de este diseño. La principal desventaja de este seteo es que necesitamos un link grande para conectar el sistema de suspensión con el shock, así que de pasada tenemos más material. Por otro lado, tiene una serie de ventajas. Al tener el shock en esta posición, mantenemos el peso de la bicicleta centrado y bajo. Si lo pensamos con un shock de aire, puede ser que no afecte tanto, pero si estamos considerando poner un shock de resorte, lo mejor es que esté lo más bajo y centrado posible. Además, este diseño permite que el tubo de asiento sea continuo desde el asiento hasta la caja de motor. Aquí matamos dos pájaros de un tiro porque, aparte de tener un mayor rango para subir y bajar el asiento, tenemos mayor soporte para la caja de motor que una de las partes de la bicicleta que le ponemos más estrés. Ahora vamos por el shock horizontal. Una de las desventajas de este diseño es que, si estamos considerando poner un shock de resorte, el peso va a quedar adelantado y va a quedar alto. Esto se traduce en que, al hacer maniobra o movimientos rápidos con la bicicleta, vamos a tener que mover el peso del shock y, por ende, la bicicleta se puede sentir un poco más lenta para maniobrar. Sin embargo, si lo pensamos para un shock de aire, no sería mucha la diferencia. La principal ventaja sería el peso, ya que el link para conectar el sistema de suspensión con el shock puede ser muy pequeño y el anclaje para el shock en el marco va directamente al top tube. Así que no hay que agregar mucho material. Otro tema a tomar en consideración es que, al menos en los modelos antiguos, el tubo de asiento no era continua, por lo que no tenía mucho rango para subir y bajar el asiento y la rigidez de la caja de motor se veía comprometida. En los modelos nuevos han logrado mantener la rigidez de la caja y el rango para subir y bajar el asiento agregando un pequeño link que conecta el sistema de suspensión con el shock. Pero esto hace que, de pasada, algunos de los beneficios del peso se pierdan. Mucho bla bla, así que vamos a lo que vinimos. Para mantener esto simple, nos vamos a enfocar en el sistema de suspensión de la snap que es un horse link o FCR. Vamos a mantener los cuatro pivotes del sistema de suspensión constante, o sea que no los vamos a mover, pero lo que sí vamos a hacer es tomar el shock y cambiar la posición. Ya que el sistema de suspensión va a estar constante, lo único que nos podría cambiar el comportamiento de la bicicleta sería la posición del shock. Si cambiamos los ángulos y los anclajes del shock, básicamente cambiamos toda la bicicleta. Pero si tomamos este ángulo y lo giramos en torno al pivote principal del link, vamos a poder poner el shock en la posición que nosotros queramos y no debería cambiar el comportamiento de la bicicleta. Recuerden que mantuvimos todo el resto constante. Lo único que cambiamos fue la posición del shock. ¿Qué nos dice esto? Básicamente que es simplemente un tema de diseño. Bajo estas condiciones, la snap con el shock vertical y la snap con el shock horizontal deberían tener las mismas prestaciones en lo que se refiere a suspensión, pero lo que sí va a cambiar es la distribución del peso. Así que finalmente, un diseño es mejor que el otro. La verdad no creo que la posición del shock sea un gatillante para descartar una bicicleta u otra. Si bien cada sistema tiene sus ventajas y desventajas, en mi opinión, hay factores más importantes que afectan mucho más el comportamiento de la bicicleta, como lo serían la rigidez del marco en general, la curva de progresividad, la eficiencia del pedaleo, el efecto del freno trasero sobre la suspensión y varios temas que podríamos hablar más adelante. Si te gustó este video, dame un like. Si se me pasó algo, déjame un comentario y así todos aprendemos. Si tienes algún amigo con el que quiera debatir sobre esto, compártelo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Aprovecho para contarles que la próxima semana no va a haber video. La Vale tiene dos semanas de vacaciones. Ya cubrí la primera, así que a la vuelta vamos con todo. Ah, y el ganador del concurso del jersey ya tiene su polera nueva y eso lo van a poder ver en el video de la semana subsiguiente. Agradecimiento gigante a todos por el apoyo y nos vemos en el cerro.